Me di cuenta a los tres o cuatro añitos yo he tenido en la cabeza que yo quería ser una chica y una cosa que nadie supo fue que me ponía los pantalones del colegio y debajo las braguitas Ahora me siento súper libre y como que ya he salido de esa cárcel que te he dicho al principio Me llamo Chloe, tengo nueve años Soy una niña transgénero Yo con los cuatro años ya le dije a mis padres que me quería operar y que me quería morir Me contactaron con una psicóloga súper maja que se llama Vicenta y desde ese momento ya empecé a hacer terapia con ella Después ya lo hablamos con toda la familia A los abuelos les costó un poquito Les sigo apostando súper poco pero ya están muy acostumbrados Pues yo justo nací el día de la visibilidad trans que es el 31 de marzo El destino creo que supo que esto es lo que me iba a pasar La primera vez que oí la palabra transgénero mis padres me lo explicaron así que una persona transgénero es una persona que es chico que tiene los anitares de chica o que es como yo que tiene los anitares de chico y que se siente chica En el primer colegio hablaron con los profesores que lo intentasen normalizar No llevaba las uñas pintadas en el colegio o las cuarelas y la profesora Oye chicos, que ella se quiere poner así pero nadie lo pilló entonces fue un desastre total pegándome insultándome lo pasé súper mal En este nuevo colegio estoy súper bien nadie me hace nada tengo casi conflictos casi conflictos digo porque en los dos primeros días unos niños me molestaron un mogollón pero ya no ya soy sus amigos y además hacemos un mogollón de cosas juntos El nombre Chloe lo elegí porque el significado es muy bonito que crece la hierba o algo así A mí lo que me pasó para cambiarme el DNI fue que no podía hacérmelo hasta que un abogado que teníamos detrás lo oyó todo lo buscó por internet y dijo Oye, perdone Sí, sí que se puede Fuimos a recogerlo y fue lo más de lo más Una ley integral trans donde se incluyan a los menores con eso se podría conseguir que se pudiese cambiarse también el sexo sin haber pasado por los dos años de hormonación De la terapia hormonal sí que he pensado yo creo que empezaría con las hormonas con 10, 11 años como mucho me ilusiona y me preocupa a la vez pero más ilusionar que preocupar Hacer una cirugía o no hacérmela yo diría que de momento no hacérmela tampoco es tan necesaria Yo en el futuro me imagino como siendo como el Leo Messi pero en chica y estando en el mayor partido para ganar la liga y ganándolo Lo más bonito de ser transgénero pues todo a un niño o a una niña trans les diría que no tengan miedo al decirlo y que sean muy valientes André y y y ¡Gracias!